Hola a todos, ¿qué tal? Hoy les traigo el unboxing de un libro muy especial y que llevo desde el mes pasado esperando. Aquí pone que cuesta 18,99 dólares y como lo compré en pre-order, pues me costó menos de 12 euros. ¡Ay, qué bonito! Esto al principio no me hacía gracia, pero después me acordé que era Levi quien se lo traía y se ponía el nombre y tal. Y entonces ya me ha gustado mucho más. ¡Oh, me encanta! ¡Energy Dance Story! Lo que tiene de especial este libro también es que tiene preguntas y respuestas con la autora. Una, dos, tres. Tiene tres páginas y un pequeño adelanto de la siguiente novela que es Kerrión. Que tiene solo cuatro páginas, pero bueno. También he conseguido Fangirl en español de la editorial Fawara, porque hice un intercambio con Sylvie y os dejo aquí su blog. Le intercambié Serafina, así que ya no lo tengo. Y ahora ya tengo las dos opciones. Bueno, las tres porque también lo tengo en e-book. Este papel es como muy blandito. O sea, muy fino. No blandito. Bueno, otro detalle que no os he enseñado es que los libros de esta edición especial tienen el detalle de tener el marcapaginitas este. El ribbon, como lo llaman. Cada uno de un color diferente. Este es de Amazon o de Book Depository y todas las tiendas. Porque está el amarillo y después ese también rojizo. Es el que más me gustaba, pero me gustaba cuando era más fucsia que rojo. El que más me gustaba de los tres después de que fuera rojo es el amarillo. Pero el único que me puedo comprar es este porque el amarillo solo lo venden en Canadá. Estoy esperando otro libro al que tengo muchas ansias. Y os meteré el clip ahora. ¡Ah! ¿Qué bien empaquetado viene? Aquí hacía el... Empaquetado al vacío viene. ¡Qué guay! Tiene aquí la marca de la palatina de un precio. O no sé. Esto parece de una biblioteca. La he comprado de segunda mano. En Better World Books. Os lo pondré abajo en la cajita de información. Pero bueno, lo compré mediante Ace Books o Iberlibro en España. Y me costó cinco euros o así. No lo pone ahí. Cinco o seis euros. Y esto va sobre un chico que se obsesiona con una mujer. Y empecé a leerlo. Y está súper, súper bien. Y me tuve que controlar para no gastarme diez euros en el Kindle. Porque es que diez euros un Kindle es súper caro. Y dije, bueno, yo creo que este libro lo van a sacar en español en algún momento. Y por si acaso no me gusta y me llevo un disgusto y un Epic Fail, me lo compro de segunda mano. Y si me gusta mucho, pues igual me lo compro de español si sale. Bueno, pues estas son las tres cositas que me he hecho este mes. Están dobladas las páginas. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Un besito y adiós.